La gente de la Comunidad de Roma, los ciudadanos, lo han elegido porque es una persona que tiene empeño, tiene cualidades de gestión y por esa alternativa se ha elegido. Yo nunca he escondido por decir lo que yo soy. Siempre yo me he manifestado y siempre he dicho ante la sociedad, y la sociedad al menos conoce mi opción. Entonces yo he dado públicamente a saber que en realidad ante los otros medios ya más allá de decirlo, ya demostrar lo que yo soy. ¿Fue difícil el alcalde? Para mí no ha sido difícil, porque en realidad yo desde que estuvo, se da razón. Yo siempre me he mantenido en reservar, en mi opción, pero bien, para mí todo era, para mí no ha sido difícil ante los medios de alcalde de saberlo. Pero sí, lo que no estoy de acuerdo es con la adopción. Con la adopción sí no estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted sabe que siendo una pareja así del mismo sexo, entonces ese niño va a crecer, va a ver este, de repente el niño va a crecer y pensar, tomar decisiones muy a favor.